Cientos de empresas digitales se reunieron en Miami para exhibir lo rápido que avanza la tecnología digital en el mundo. La conferencia Emerge Americas reunió a creadores de esta ciencia aplicada a distintos rubros. La mayoría coincidió en que la inteligencia artificial se apodera de todos los campos. La evolución que puede llevar de guerras usando solo inteligencia artificial y desde el punto de vista ético de cómo el bias que existe en las personas por su color de piel y cómo la inteligencia artificial y el reconocimiento, por ejemplo, de una cara funciona de una manera u otra de acuerdo al color de la piel de la persona. El campo de esta tendencia parece infinito. Puede ser usado en la preparación de médicos, arquitectos, seguridad financiera y hasta entretenimiento. Una de las propuestas es un editor de videos para usarlos en plataformas multimedia de redes sociales con la intervención de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si queremos subir un video que nos gusta, digamos que es de una hora, eliminas cosas como pausas, palabras de relleno y lo acortas como 30 minutos. Y luego, a partir de ahí, puede usar el guión gráfico para elegir los mejores momentos y luego vamos a reutilizar el formato vertical con subtítulos, música, todo automáticamente. El emprendimiento digital se une a este tipo de reuniones que acumula el esfuerzo de muchas culturas de diversas partes del mundo. Una oportunidad para la exposición y para el intercambio de experiencias. El mundo ha cambiado dramáticamente como el chat GPT surgió así de rápido y hemos cambiado por completo nuestro modelo de negocios en términos de cómo generamos contenido debido a las ofertas donde hemos incorporado nuestra solución. La robótica es otra tecnología que se supera a sí misma a diario. Los dispositivos como recepcionistas programados, prótesis y reconstrucción de rostros son solo parte de estos siguientes pasos. José Peralete, Voz de América, Miami.